En el Día Mundial del Agua llama a AMD a hacer conciencia del uso del vital líquido, ya que en Durango se desperdicia el 60% del agua que se extrae, que son un promedio de 1.300 litros por segundo. Hoy es el Día Mundial del Agua, hoy debemos de entrar en una etapa de reflexión, no nada más este día, sino de aquí en adelante. Hay que tomar en cuenta, no nada más por la cuestión del estiaje, por la cuestión del calor, hay que tomar en cuenta que el agua que disponemos en las ciudades, el agua que disponemos incluso en los poblados, el agua dulce que podemos utilizar, se está acabando. Es un agua que desafortunadamente la capacidad de regeneración que tenemos en la naturaleza no nos está dando a la humanidad y se está acabando esta agua. El Durango no es la excepción, tenemos un decreto de veda, ¿por qué? Porque el manto acuífero se estaba agotando desde los años 50's. Este decreto se publicó en 1956 y por lo tanto el agua no puede ser extraída con nuevos pozos, con nuevas fuentes de aprovisionamiento en todo lo que es el Valle del Guadiana. El desperdicio ha sido mayúsculo en todos los sentidos, digamos, si tomamos en cuenta lo que se nos va por fugas, lo que se desperdicia en los hogares, el servicio no contabilizado en los lugares donde no hay medidor, que es aproximadamente el 25% de la ciudad en este caso. A nivel nacional, por ejemplo, tenemos que se desperdicia alrededor del 60% del agua que se extrae. En el caso de Durango estamos en la misma media, estamos en los mismos sentidos y tenemos que avanzar en ese aspecto. Estamos hablando de que estamos dotando, extrayendo alrededor de 2.400 litros por segundo, pues entonces alrededor de al menos 1.300 litros por segundo. El director municipal de esta dependencia, Rodolfo Corrujedo, insiste que el cuidado del agua y el suministro del vital líquido para los próximos años, en su mayoría depende de la conciencia de los mismos usuarios. El mal uso, el mal uso sin duda alguna, el mal uso es el que en una mayoría nos conduce a este desperdicio. Ese es precisamente el llamado que hacemos a la ciudadanía de que tome en cuenta, no nada más las fugas, sino también el desperdicio, el uso desmedido. Son varias medidas que tenemos que tomar. En primer lugar, sin duda alguna es esa, verificar las instalaciones, que no haya fugas, verificarlas para que, por ejemplo, la cisterna que tiene filtraciones, que a veces son imperceptibles, el agua que se fuga por el depósito del WC, que es continua, constante la fuga, buscar, evitar que el tiempo de la regadera sea mayor a cinco minutos, por ejemplo, reutilizar el agua, por ejemplo, mientras el agua sale un poco caliente, bueno, ya tal vez en esta época de calor no, pero muchas personas sí lo hacen, mientras el agua sale caliente, poner una cubeta en la regadera y volver a usar esa agua, el agua que usamos para limpiar ciertas cosas, que lo tenemos en la cubeta, usarla otra vez en el WC, etcétera, muchas medidas que nos pudieran ayudar. Con imagen de Alejandro Silva, informó para Canal 12, Denise Villarreal.